porque se celebra el día de la virgen de la alta gracia en república dominicana el día de la virgen de la alta gracia es una celebración religiosa donde la población dominicana venera a nuestra señora de la alta gracia considerada como la madre protectora del pueblo de quisqueya celebrada el 21 de enero de cada año y este es el día venerable por los fieles es un día no laborable en todo el territorio nacional pero sabía usted porque se celebra esta fecha según algunos historiadores y entendidos de la iglesia las fiestas oficiales de nuestra señora de la alta gracia que se celebra les reitero cada 21 de enero porque en ese día en el año 1691 se llevó a cabo la batalla de la sabana real en la parte este de la isla de santo domingo donde el ejército español encabezado por antonio maniel derrotó al ejército francés también se cree que los españoles le pidieron a la virgencita de la alta gracia que les ayudara a ganar la batalla el 21 de enero allí se realizó una gran fiesta religiosa con motivo y veneración a la virgencita según otros historiadores e investigadores el origen de la virgen de la alta gracia y la celebración proviene de un hecho acaecido a un campesino español de la comunidad autónoma de estrasburgo el campesino contó en su historia que caminaba por el bosque cuando se le apareció la virgencita de la alta gracia representada en la virgen maría y estaba en la altura de las ramas de un árbol de ahí proviene según algunos historiadores lo de la alta gracia virgen altísima del señor proveniente de la gracia de dios en los últimos viajes de cristóbal colón un grupo de españoles también cuenta otra historia trajeron el relato de la virgen de la alta gracia la isla hasta la región de higüey donde hasta ahora se sigue celebrando cada año y todos los presidentes exceptuando algunos visitan la basílica ese día y fieles de todo el país con cánticos con alegría con promesas con devoción a la virgen de la alta gracia la virgencita patrona de la república dominicana